Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver estamos viendo el LG UM7360 y te voy a explicar cómo conectarle la red Wi-Fi en el caso que vos cambies Wi-Fi o en la configuración inicial del televisor te olvidaste o no tocaste la configuración inicial, no la hiciste, ¿cómo se hace? ¿te interesa? ¡Acompáñame! Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a tocar el botón Home de nuestro Magic Remote que es la casita y con eso vamos a ir al final de todo aquí a la tuerquita, vamos a ingresar y vamos a buscar aquí este mundito en color lila donde dice Red No Conectado, ¡perfecto! Ahí tenemos la red y vamos a ver qué vamos a utilizar Red Cableada, te explico, es cuando vos conectas a través de un cable LAN o Ethernet no hay aquí ninguno conectado, vamos a conectar Wi-Fi, ahí está entonces ahora lo que va a hacer es buscar, buscar todas las fuentes que pueden, que están cercanas aquí nosotros vamos a buscar la nuestra, como vemos el televisor soporta este, este TV soporta también banda 5.8, como podés ver estamos encontrando que hay algunas bandas que son 5.8 a diferencia, a diferencia del TCRP8M, este TV soporta la Dual Band, entonces podemos encontrar en el caso nuestro aquí vamos a conectarnos a través de nuestra banda 2.4 que es la que tenemos aquí pero de todas formas porque en este modelo, aquí donde estoy yo, no tengo Dual Band, simplemente tengo banda 2.4 pero en el caso que tuviese, fíjate aquí hay una banda donde soporta 5.8 GHz, por lo tanto esa es una gran diferencia que tenemos con el TCRP8M porque podemos conseguir una banda 5.8, bueno en este caso vamos a conectarnos a la banda 2.4, con la ruedita hacemos clic y ahora nos va a pedir obviamente la contraseña para poder ingresar, una vez que colocamos la contraseña lo único que nos queda es poner conectar, ahí estamos conectando, te dice conexión Fivertel Wi-Fi 823 es el nombre y ahí te tira un tilde como que está conectado, si volvemos por ejemplo a la parte de imagen y ahora volvemos a conexión vas a ver conectado a internet, ahí está, te dice que estás conectado a esta banda 2.4. Bueno gente espero que este vídeo tutorial les sirva para todos aquellos principiantes que están y que no saben cómo conectar a internet su web o ese su LG UM7360 esa es la forma en que tenés para conectarte a internet y ya vas a ver que así vas a poder utilizar ahora todas las plataformas que requieran internet y de esa manera vas a poder disfrutar de todo lo que sea streaming, Netflix, YouTube, Amazon Prime, vas a poder acceder a todas las plataformas de streaming ya gracias al Wi-Fi, como podrás ver ya estamos dentro, dentro, ya estamos dentro de YouTube por ejemplo y estamos disfrutando gracias a la conectividad Wi-Fi. Gente, como siempre les digo muchas gracias por prestar atención, les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión, chau chau.